Bueno, tengo tres preguntas, la primera es de una tía que me dijo que le preguntara, este Guadalajara ella, y dice que, por ejemplo, las personas que son católicas y se convierten a cristianos o otra secta. A cristianos no, porque el verdadero cristiano es el católico, no me diga esta cosa aquí, el verdadero cristiano es el católico. Y, yo, yo lo entiendo y no hay formalidad, es para que corrijamos lo católico, esa manera de hablar. Es que una persona se sale de católicos y se mete a cristiano. Vaya, los cristianos son los que venimos de Cristo. Los protestantes vienen de Martín Lutero, del año 1520, no vienen de Cristo. Los cristianos que vienen de Cristo tienen dos mil años, son únicas y exclusivamente los católicos. Los demás no vienen de Cristo, vienen de hace cien años, doscientos, los más viejos, los de Martín Lutero, hace quinientos años. Entonces, se salieron de la iglesia católica para meterse a una secta llamada cristianos o llamados evangélicos, pero es una secta, no es la iglesia, y no son los cristianos. Los cristianos verdaderos somos nosotros. Ellos también son cristianos, pero no son los auténticos, no son los originales. Son piratas.